Hoy les tengo una muy buena noticia a todos los inmigrantes indocumentados de la Florida, pero no tan buena para el gobernador Ron DeSantis, quien aprobó una ley anti-inmigratoria que afecta la economía del estado y el gobierno de los Estados Unidos se acaba de dar cuenta. ¿Y qué creen ustedes? El Senado acaba de descubrir que existe una ley para que Ron DeSantis tenga que demitir, o mejor dicho, la destitución de Ron DeSantis podría estar más cerca que nunca. Le voy a explicar en qué consiste la ley que el Senado está analizando para una pronta destitución del gobernador de la Florida. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video, suscribirte y dejarnos un like. Según el Congreso de los Estados Unidos, con apoyo del Partido Demócrata, están evaluando una parte de la ley que dice que si un gobernador de un estado quiere lanzar una candidatura política para convertirse en presidente de los Estados Unidos, lo primero que tiene que hacer es dimitir de su cargo anterior. O sea, en este caso, el gobernador Ron DeSantis tendría que dimitir de la gobernación para poder correr por la presidencia de los Estados Unidos, porque no se puede descuidar la gobernación del estado mientras se está haciendo campaña en los otros 49 estados de la Unión Americana. El Congreso dice que tiene todas las pautas de las leyes para que DeSantis en cualquier momento tenga que hacer una de dos cosas, dimitir como gobernador o no correr por la presidencia de los Estados Unidos. Este es un video en que vamos a denominar el Congreso contra Ron DeSantis. El gobernador no está muy de acuerdo con dejar la gobernación del estado, ya que él fue puesto por los votos de la mayoría de la gente de la Florida. El caso es que cuando estés corriendo por la presidencia de los Estados Unidos, ya no solamente cuenta Florida, aquí cuenta California, aquí cuenta Chicago, todos los estados tienen la misma prioridad sobre el candidato que quieren elegir para la presidencia del país. Pero lo que ha hecho Ron DeSantis en las últimas semanas, y todos ustedes conocen, es dejar a la Florida sin inmigrante. Un problema que afecta la inmigración del estado de la Florida, pero que además afecta su economía. Vamos a ver lo que dice un artículo de los expertos en análisis financiero sobre lo que viene para la Florida, y luego te voy a explicar en qué consiste la ley que tiene el Congreso para obligar al gobernador Ron DeSantis a tener que dimitir de su cargo, lo cual sería un gran alivio para los inmigrantes indocumentados, ya que esto podría traer a un nuevo gobernador a la Florida que pueda derogar la ley antimigratoria firmada por Ron DeSantis. Pero escuche lo que está pasando con la economía que está colapsando en el estado. La nueva ley que prohíbe contratar migrantes indocumentados en Florida, que entró en vigencia y que está afectando su economía gravemente, ha despertado preocupación en este estado por sus posibles efectos sobre el mercado laboral. Cientos de personas, la mayoría, familias latinas han tenido que abandonar la Florida, huyendo de una ley antimigratoria aprobada por su gobernador, el cual no solamente pone a los inmigrantes en peligro, sino que también todas las empresas del estado se están viendo perjudicadas y perdiendo cientos de miles de millones de dólares por una baja en la mano de obra. La nueva ley no solo castiga a las empresas que den trabajo a indocumentados con fuertes multas, ha caído el comercio minorista, la agricultura, la construcción, los servicios profesionales y servicios de alojamiento y alquiler. Según expertos en política migratoria, alertaron que se puede presentar una escasez de manos de obra mucho más grave. Estados Unidos de por sí ya presenta una escasez de mano de obra. Hay cerca de 10 millones de plazas laborables que están abiertas, dijo el experto, y que esto podría agudizarse, haciendo perder más de 10 puntos al dólar estadounidense en comparación con monedas extranjeras. Este es el principal enfoque que está tomando el Congreso de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden y el partido demócrata que temen el colapso financiero, como ya está ocurriendo con la construcción de casas. La mayoría de proyectos de casas y donde estaban haciendo complejos habitacionales están en más de un 80 por ciento paralizados todos los trabajos por falta de mano de obra. A California habían llegado más de 50 mil inmigrantes indocumentados, donde se piensa que la mayoría de esa gente que ha huido de la Florida eran carpinteros, albañiles y electricistas que se encontraban empleados en este momento realizando trabajos en proyectos de construcción que no se sabe cómo van a ser terminados ni cuándo se le entregará a sus dueños que ya incluso han pagado por esos inmuebles. Eso es lo que teme el partido demócrata Joe Biden y el Senado, que el gobernador Ron DeSantis por ir detrás de una nominación por el partido republicano podría dañar la economía de la Florida. Y aquí es donde entra el dato más interesante. Si el Senado de los Estados Unidos encuentra que la ley ampara a los inmigrantes y que puede destituir al gobernador para que éste pueda correr por la nominación de su partido, entonces en cualquier momento podríamos tener una conferencia de prensa donde Ron DeSantis tendría que presentar la renuncia como gobernador para poder correr por la Casa Blanca. Pero además de eso, la ley anti inmigrante fue firmada por el gobernador. Si el gobernador ya no está en la Florida ni funge el puesto como primer comandante y jefe del estado, el gobernador nuevo que entre sí apoya la inmigración podría bloquear la ley por completa ya que esta ley es estatal, no federal, lo que representa una gran victoria para la comunidad inmigrante indocumentada de todos los Estados Unidos. Además que los comités laborales se han reunido en secreto para demandar al gobernador Ron DeSantis porque empresas de construcción y empresas agrícolas han perdido cientos de miles de dólares y esto no se puede reponer a menos que a la Florida lleguen nuevos inmigrantes que sí puedan trabajar en los proyectos de construcción y en las empresas agrícolas. Hasta el momento, después que entró en vigor la ley anti inmigratoria, no se han hecho ningunos movimientos por parte de Ron DeSantis para traer nuevos inmigrantes al estado, sino que más bien se estima que hasta hoy 300 mil inmigrantes indocumentados han abandonado el estado y dentro de las próximas semanas otros 300 mil empleados podrían marcharse dejando un gran agujero laboral donde los principales perjudicados son los empresarios. La Florida podría quedar en quiebra si no se toman las medidas pertinentes de rellenar estos trabajos antes que sea demasiado tarde y podemos pensar una casa de madera se puede quedar detenida por unas cuantas semanas, pero hay que entender que la madera se daña si no se utiliza porque el clima podría traer días muy lluviosos y días muy caliente, la madera se tuerce y no se puede utilizar en las casas. Lo mismo los granjeros, los agricultores que cultivan los vegetales. Si tienes los vegetales listos para ser recogidos porque ya están maduros en las plantas y no son traídos hasta los supermercados, se van a madurar, se dañan y los productores perderían todas sus cosechas y esta gente va a estar demandando a Ron DeSantis que si pierde la demanda contra estos agricultores tendría que pagar de su propio bolsillo, no con los impuestos que han pagado los floridanos. Ahora la pregunta clave es ¿crees tú que el gobierno de Joe Biden y el Congreso tienen la fuerza para lograr tener una destitución del gobernador Ron DeSantis? ¿Piensa que el Congreso y esta ley de verdad van a ser aplicada para que el gobernador tenga que renunciar y los inmigrantes puedan trabajar tranquilo en la Florida y piensa que de no hacerse la Florida se va a quedar sin inmigración ya que nadie que sea inmigrante en los Estados Unidos quiere ir a vivir a la Florida a exponerse a la deportación o a buscarse algunas multas cuando hay otros estados como California que te abren las puertas para que entre, trabaje y puedas vivir. Además, si el gobernador de la Florida renuncia, ¿quién sería la persona que ocuparía su lugar? ¿Hay alguna persona mejor capacitada que Ron DeSantis? ¿Podría ser María Elvira Salazar que es también republicana? ¿La próxima gobernadora del estado de la Florida? ¿La mujer que sobre todo pronóstico presentó el proyecto de ley dignidad que puede legalizar a más de 11 millones de indocumentados? ¿Podría ser la próxima gobernadora de Florida? Así que ojo con eso. Y piensa también que si María Elvira Salazar se convierte en gobernadora, la ley anti-inmigrante será paralizada, derogada y congelada por esta señora que apoya la inmigración en los Estados Unidos. Y esto haría que el estado de la Florida vuelva a florecer y no entre en una quiebra inminente como está pasando hasta el momento. Déjame en los comentarios qué piensas tú sobre las posibles demandas de los granjeros y los constructores de casa sobre Ron DeSantis y si crees que esta destitución debería ser justa para los inmigrantes. Los leo en los comentarios. No se olviden suscribirse, dejarnos un like. Latinos Unidos jamás serán vencidos. Y atentos porque en nuestro próximo video te voy a estar hablando sobre lo que ha sucedido con la petrolera mexicana Pemex, donde habíamos denunciado que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quería vender petróleo a la Florida y habían ocurrido algunos incendios en las refinerías de Pemex. Pero ahora tenemos que una plataforma de Pemex que se encuentra en el mar fue incendiada donde hay personas desaparecidas, algunos fallecidos y más de 10 heridos. Estamos buscando y recopilando la información con fuentes confiables para determinar qué ha sucedido y por qué razón. Las plantas de Pemex se siguen incendiando. Así que atentos a ese próximo video porque vamos a encontrar el culpable y vamos a llegar hasta el fondo de la verdad. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.